En la ciudad de Cúcuta, los concejales hicieron un llamado al gobierno nacional por el tema de reinversión de regalías. Heider Logato, usted nos tiene detalles. ¿Qué dicen los corporados? Hola, muy buenas tardes. Pues lo que reclaman los concejales es mayor inversión por parte de regalías para Cúcuta y Norte de Santander, por supuesto, sobre todo en el tema de vías y conectividad. Son más de 370 billones de pesos en regalías que generó Colombia en los últimos ocho años. Ha quejado durante mucho tiempo la falta de vías para poder ser competitiva. Estamos hoy en día varados porque no tenemos 7 mil millones de pesos escasamente para terminar el puente, por ejemplo, del DAS. Y más allá, sabemos desde ya hace por lo menos tres o cuatro años que el puente del Zulia se encuentra en unas condiciones deplorables y que en cualquier momento podríamos quedar incomunicados. Las preocupaciones también están dadas en la parte medioambiental de Norte de Santander. Respetamos el modelo económico extractivista, pero abogamos por irlo progresivamente cambiando hacia un modelo de energías renovables, hacia un modelo que no dependa de energía de origen animal o de fósiles y por ende de recursos no renovables. Para sacar los productos explotados se requieren vías en el departamento. En el área metropolitana de Cúcuta y en diferentes municipios del departamento hay presencia de pequeña y mediana minería. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información con la cámara de David García informó. Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.